Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis. Esa gran vergüenza de ayer. Vais a flipar. Vamos a por ello. El Real Madrid carga contra el árbitro del derbi. Es un escándalo, dicen. El club lanza un órdago contra Alverola Rojas por perjudicarle claramente en tres acciones según ellos. E incluso le relaciona con el caso Negreira para reiterar su partidismo. Flipante. El Real Madrid, a través de su canal de televisión Real Madrid TV, denunció graves errores de Alverola Rojas, árbitro del derbi, que acabaron condicionando el partido. Se trata, según el club blanco, de una falta a Jude Bellingham en la acción previa al primer gol del partido. Una dura entrada de José María Jiménez que no fue castigada con cartulina roja y una mano de Mario Hermoso en su área no señalada. Yo me pregunto, ¿por qué no hablan de la roja, de la entrada gravísima de Bellingham al final del partido? ¿Eh? ¿Por qué no hablan de esa entrada Correa que le iba a romper la Tide y el Peroné? Pero, ah, claro, de eso no hablan. Primera acción del canal. Fue un tanto que no debió subir al marcador. No se revisó. No se revisó el gol en el VAR. Y una falta en la frontal a favor de Real Madrid. A un gol en contra. Real Madrid lanzó, agregaba en el descanso, que es bochorroso, que no la pite. Incluso es en ayuda de ningún VAR. Había que revisar esa jugada, ya que viene precedida de una falta clarísima. Es muy clara, se tiene que anular, porque es una jugada decisiva. Cuadra Fernández, en el VAR, debería haber activado el pinganillo y haberle dicho a Alverola que la jugada era de revisión. Así llegó el primero del Atletic, que condicionó el partido, comentaron. Agregaba que pésimo arbitraje de Alverola Rojas. Su actuación lamentable. Es decisiva y cambia el partido. O sea, flipante. Autocrítica cero. El Real Madrid tendría que haberse ido al descanso con 2-2. Y el Atlético de Madrid con un jugador menos. Madre mía. También cargó contra el gol adulado a Rüdiger. Posteriormente, un fuera de juego inexistente de Rüdiger. O sea, vamos a ver. Ayer todos hemos visto que Rüdiger estaba en fuera de juego clarísimo. Y sí que interviene en la jugada porque molesta al portero del Atlético de Madrid. ¿Cómo coño no va a hacer eso fuera de juego? Seguimos. Y no interviene en la jugada. Provocó un gol anulado a Gamavinga justo antes de llegar al descanso. Otro horreo claro de Alverola que perjudica al mismo equipo. Y desde el VAR sin intervención. De Clos Gómez añadió. Y para enderezarlo, una clara referencia al Barcelona. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a hablar del Barcelona? Cuando conocíamos quién iba a ser el árbitro, sabíamos lo que iba a suceder. Vuelven a comentar los mismos errores groseros con el Real Madrid. Este árbitro, recordemos, es uno de los que contrata los servicios del hijo de Enríquez Negreira. A pesar de que el juez ha hablado de corrupción sistemática. Estos árbitros siguen ejerciendo. No tienen nivel para arbitrar ni partidos de regional. Sin embargo, sigue escalando error tras error. Hostia, no puedo con tantos lloros. La falta sobre Bellingham también fue objeto de críticas. Es intolerable que se permita esa dureza sobre Bellingham. No, sobre Bellingham y sobre todos los jugadores. La dureza la tenemos que prohibir contra todos. Para empezar, Bellingham tenía que haber estado en la calle con esa entrada al final del partido. Alverola es otro de la Negreira League. Esto es lo que hay. Con estos bueyes tiene que arar el Real Madrid. Es una vergüenza. Una vez más. Y nadie va a hablar en la prensa de esto. Como pasó con la mano de Felipe Monteiro, que acabó por darle la Liga al Atlético de Madrid. Es una auténtica vergüenza. Un escándalo. Hay tres acciones que condicionan por completo el partido. La realización del partido no ha querido rebobinar hacia atrás para ver el origen de la jugada. En cambio, sí lo hizo en un Atlético de Barcelona, en lo que Muñahín tocó el balón con la mano. El Rosario de Quejas también le llevó a cargar por una falta a José María Jiménez. El Atlético tenía que haber quedado con 10. Es una entrada salvaje de Jiménez. Una roja de manual. Que a pesar de ello, se saldó con amarilla. Recordemos que el reglamento castiga no solo la dureza, sino la intención de la acción. Comenzaron interpretando. ¿Qué tiene que hacer Jiménez para que lo expulsen? Si la caza bien, manda a Rodrigo al hospital para lo que queda de temporada. Es el último defensa. Todos los factores invitan a sacar tarjeta roja. Es para sancionar a Jiménez. Me parece lamentable y gravísimo que tampoco entre en acción el VAR. Es una entrada de roja de campeonato. A Jiménez le falta sacar el revólver. Madre mía. No quiero pensar si la entrada se la hubiera hecho Rüdiger a Griezmann. Lo que dirán los felpudos de Roures. O sea, no dejan en paz ni a Roures esta gente. Este es el fútbol español. Vomitivo. ¿Qué tiene que aguantar el Real Madrid? O sea, vamos a ver. Para empezar, no puedo con tantos lloros. O sea, no dejan de llorar. Y sin motivo. O sea, vamos a ver el club que más ha robado en la historia del fútbol mundial, en la liga, en la Champions, en todas las competiciones. Ayer, en el derbi, en la vergüenza del derbi, en ese partido horroroso que han jugado. Y culpan al árbitro de la derrota. Mientras que todos hemos visto que el Madrid ha jugado una auténtica mierda de partido. No han jugado a nada. No tienen plantilla. No pueden competir contra nadie. Todos los partidos que han ganado fueron por culpa de Bellingham, que les ha salvado los últimos minutos del partido. Ayer, cuando Bellingham no ha aparecido, pues, se les bajó la persiana. No pueden competir contra nadie. Y además, ¿qué tiene que ver el Barcelona con esto? ¿Qué tiene que ver el Barcelona con la derrota de ayer? ¿Qué barcelonitis es esto, tío? Es que no entiendo a esta gente, de verdad. Es una auténtica vergüenza lo que hace Real Madrid. Y la entrada de Bellingham a Correa sí que era una roja como una casa. Que el árbitro le perdonó y le sacó amarilla. ¿De qué se quejan esta gente? ¿Cómo les ha del trasero? Ver al Barcelona ahí, arriba, y con problemas económicos, y tiene mejor plantilla que ellos. Y además jugamos mejor que ellos, y somos más sólidos. Y ellos tienen una mierda de equipo. Es lo que tienen. Lo que tiene que hacer Real Madrid, y sobre todo Real Madrid TV, es hacer autocrítica, y culparse a ellos mismos de la vergüenza y la humillación de ayer en el derbi. Ahí lo dejo. Pero bueno, que sigan llorando. Esa es buena señal. Y ahora vamos al temazo principal. Se confirma el karma. Lucho echa Dembélé del PSG. Fuentes cercanas al club de la capital francesa aseguran que Luis Enrique quiere a Dembélé fuera del PSG en enero. Lleva una sola asistencia y cero goles. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Fuerza, Barça, por siempre. Vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!